Buen día mis amores, yo soy Lorena Benítez, para el que no me conoce y el que sí, pues bienvenido nuevamente a mi canal Hoy les traigo un tema muy pero muy bonito Se trata de la psicología del color Y bueno, se estarán preguntando, ¿qué es la psicología del color, Lorena? Lo que nos transmite a cada persona cada color En primer lugar tenemos el color rojo Generalmente destaca poder, pasión o fortaleza También puede ser interpretado como peligro De hecho es estimulante la aceleración y la respiración del sistema cardíaco Se recomienda utilizar en poca medida este color Cuando se requiere utilizar para alguna negociación o confrontación El siguiente color es el naranja Un color de otoño Este color, igual que el rojo, es intenso Por lo que demuestra una personalidad fuerte Preferiblemente lo puedes utilizar para un evento social Pero en poca medida para el aspecto laboral Pues produce atracción de la atención Amarillo El color que inspira emociones de alegría y esperanza Pero también precaución, celos y decadencia De hecho este color es el de más dificultad para asimilar para los ojos Por lo que se recomienda que el ámbito laboral se ocupe en poca medida Y en cualquier otra situación no saturar o excederse con él Utilizar este color en la decoración de la habitación de un bebé Puede provocar que llore más El color verde Por excelencia el color de la naturaleza El verde expresa éxito, seguridad, salud Es un color refrescante y relajante Por lo que se recomienda utilizar en las decoraciones Pues también es el color más fácil de asimilar para el ojo Entonces si lo que pretendes es que la gente se sienta cómoda a tu lado Usa este color El color azul El color azul generalmente tiende a provocar confianza De hecho es un color de autoridad, lealtad y tranquilidad Si nos vamos al mundo de los negocios Este color es el que más venta llega a producir Pues su tasa de éxito es bastante elevada Por otra parte el voto de confianza que genera provoca que los oficiales de policía utilicen este color El púrpura El color púrpura tiene características de riqueza, lealtad y poder Pero sobre todo sensibilidad Motivo por el cual está más ligado al género femenino De hecho este color estimula la imaginación Procura evitarlo en negociaciones formales El color rosa Este color puede variar las características Ya que también puede variar su tonalidad Por ejemplo un rosa pálido puede alentar a percepciones de relajación o falta de energía Por otro lado un rosa fuerte puede generar excitación y diversión Al igual que el púrpura es un color más emparentado con el género femenino El beige y el canela Son dos colores que junto tienden a ser de tierra relajante Pues estos dos colores son reductores de estrés De hecho incitan a la comunicación Por lo que son adecuados cuando se quiere dar alguna información o hablar de algo Aunque a veces sean percibidos como poco enérgicos o pasivos El color negro El color que estoy vistiendo yo hoy Es uno de los colores más utilizados Pues este color lo que demuestra o da a percibir es autoridad Poder y drama Inclusive físicamente da un estilo que adelgaza Este color debe ser evitado en entrevistas laborales Pues tiende a ser distante y dominante Pero tal vez sea adecuado para un evento formal El color blanco Un color neutral Que combina con todo Pero del que se percibe pulgridad Pureza y castidad Motivo por el cual se puede usar durante todo el año Con blusas o alguna otra prenda Son los médicos los que más lo ocupan En su uniforme para comunicar esterilidad O las novias en su boda para comunicar inocencia El color marrón Este es el color de la tierra Que tiende a comunicar credibilidad y estabilidad El color marrón es un excelente color Para transmitir información Aunque se ha observado que este color en ocasiones Es más buscado por hombres que por mujeres El gris Es el segundo color más utilizado en entrevistas de trabajo Después del azul Ya que este color tiende a transmitir neutralidad y sofisticación Sirve para verse autoritario Pero menos opresivo que el color negro Todos los colores son adecuados para vestir Pero es tu turno de elegir lo que quieres comunicar Observa programas de televisión Y algunos uniformes en los trabajos laborales Y el motivo por el cual optan por ciertos colores Espero que este video les haya servido Porque a mi si que es muy útil esta información Si les gustó dejen su manito arriba Suscríbanse al canal que está ahí abajo Los quiero un montón Y nos veremos en otro video Chao